Con una hazaña inaudita causaste mi mal Con tus perversas mentiras me hiciste caer Por esa red de maldades y negra traición Haces que lance con furia esta maldición Maldición Porque ese mal que tú quisiste para mí se vuelva tuyo Maldición Para que en otro amor humille sin piedad tu falso orgullo Que allá de lo alto te venga el castigo Para que no vuelvas jamás a engañar Y que nunca nunca menciones mi nombre Porque cuando lo hagas tendrás que llorar Maldición Maldición Porque ese mal que tú quisiste para mí se vuelva tuyo Maldición Maldición Para que en otro amor humille sin piedad tu falso orgullo Maldición Que allá de lo alto te venga el castigo Para que no vuelvas jamás a engañar Y que nunca nunca menciones mi nombre Porque cuando lo hagas tendrás que llorar Porque cuando lo hagas tendrás que llorar Maldición Maldición Gracias por ver el video.